Es nuestro entrevistado René Escalante, un amigo de nuestro programa, que durante los próximos minutos va a recordar quien fuera en vida su padre, Pablo Escalante, una gloria del ciclismo. Pablo Escalante fue para mí mi héroe, una persona completísima en todos los sentidos, un buen deportista, una gran persona, un buen músico, un buen padre, el padre que crió a 12 hijos, entre esos a mí. Yo tengo el orgullo de ser el hijo de Pablo Escalante y bueno, para mí es eso, mi héroe, mi gran héroe. Para los deportistas, convengamos que fue una gloria del deporte, ciclísticamente hablando. Así es, así es Rosana. Vos sabés que él es un hombre que dejó muchos ejemplos, ¿no es cierto?, en el deporte especialmente. Y bueno, ¿cómo nos dábamos cuenta nosotros por el respeto que le tenían? Lo respetaba muchísimo como persona, como deportista, tenía amigos por todos lados. Él no tenía enemigos. Donde nos íbamos, él estaba siempre muy bien recibido y esas cosas. Entonces yo creo que también en el deporte y en los amigos dejó muchísimo, ¿no es cierto? ¿Qué logró en el ciclismo? ¿Cómo fueron esos años de ciclista de Pablo Escalante? Y bueno, fueron, por lo menos yo te puedo hablar desde el punto de vista que yo lo conocí porque yo soy uno de los más chicos. Pero comenzó más o menos a los 19 años en carreras muy amateurs, o sea, carrera de barrio, como le decía él. Se juntaban dos o tres amigos y con la popular balona, ¿no es cierto?, sin atuendo deportivo ni nada. Empezó a disfrutar de lo que era correr, andar en bicicleta. Hasta que, bueno, le llamó la atención a tal punto de que él era jugador de fútbol. Jugaba muy bien al fútbol, estaba jugando en un equipo en Huracán. Y deja el fútbol, digamos, para dedicarse al ciclismo, que es lo que le gustó. Empezó a tomarlo más profesionalmente, a cuidarse más. Y bueno, así llegó hasta sus 75 años que fue que andaba todavía en bicicleta. A tus espaldas, miles de trofeos, miles. ¿Alguno que quieras destacar, alguna competencia, algún recuerdo que tengas de alguna? Yo recuerdo, lo recuerdo a mi papá como ganador. Las veces que lo veía, ganaba. Gracias a Dios, siempre lo vi de esa forma. Por ejemplo, lo lindo de él, por ejemplo, que tenía una fortaleza, un respeto hacia su deporte, se cuidaba mucho. Entonces, tuvo la posibilidad, por ejemplo, de correr un sábado dos carreras y el domingo otra carrera y las tres ganarlas. Pero una de las carreras que más recuerda a él es este trofeo que lo tiene acá, que es un trofeo totalmente de mármol, que él amaba muchísimo. Y bueno, se lo restauramos hace poquito porque, digamos, a él le gustaba muchísimo ese trofeo. Es una de las carreras que más le recuerda, digamos, recordaba, perdón. Hace poco, más o menos de tres meses, Pablo Escalante nos abandonó físicamente. Hoy, ¿cómo lo recordás? ¿Cuál crees que fue su legado? Bueno, yo lo recuerdo, yo lo recuerdo muy bien, yo lo recuerdo muy bien. Yo heredé una de las cosas fabulosas que él tenía, que era la música. Yo toco la guitarra y soy cantante, bueno, vos me conocés. Y heredo eso, digamos, heredé eso de él. Pero él dejó muchas herencias, muchas herencias en cuanto al respeto, en cuanto a la amistad, en cuanto al ciclismo también. Dejó tres hijos que siguen corriendo, si bien por ahí por cuestiones, digamos, de trabajo y todas esas cosas no se dan tan asidudamente como lo hacía él, tan constantemente. Pero dejó muchísimas herencias. Gracias por recibirnos hoy en su casa y por compartir todas estas lindas anécdotas y fotos que la teleaudiencia las está disfrutando. Por favor, por favor, al contrario. Nosotros, especialmente desde el fondo de mi corazón, Rosana, muchísimas gracias. Siempre tan amable vos con todo tu equipo de acercarte hasta el lugar, ¿no es cierto? Y especialmente de los hermanos Escalante y Covina Escalante, que también está por ahí, que no quiere que le muestren. Así que agradecido enormemente a nosotros para con ustedes.